...de teatro, porque la obra volvió en su nueva temporada con más humor que nunca. No esperábamos tanto, sí, la verdad, no esperábamos un tercer año ya del show. Ya es mucho tercer año en Buenos Aires, no siempre es fácil, y la verdad que, nada, estamos muy contentos, sí, está bueno. Bueno, y con respecto a los textos, los van actualizando, porque a ustedes les pasan cosas, les siguen pasando cosas. Y hay que actualizarlo un poco, porque yo, por ejemplo, en su momento hablaba que estaba de novia, me separé en el medio y dije... Digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con este texto? Bueno, hay que adaptarlo, hay que adaptarlo a lo que está pasando. Y sí, uno le va metiendo un poco de cosas nuevas, el show básicamente es el mismo, como que el monólogo es el mismo, pero siempre le metes algo actual. ¿Qué es lo que le destacan del show? En stand-up, cuando son shows grupales, siempre hay uno que le gusta tal, otro que le gusta tal, y esto está bien repartido, digamos. O sea, está balanceado y eso da que el show sea parejo y le entre más o menos simpático a un público amplio, por así decirlo. Bueno, y también están los casos de la gente que vino que repite y que trae gente, porque dice, quiero que lo veas. No, a ellos le debemos la vida. Si traes gente, yo te debo la vida, te invito a comer a casa. Voy a decir una estupidez, pero está tan bueno reírse durante tanto tiempo, que ya van varios casos, que me vienen y dicen, no, yo ya vine dos veces y lo traje a mi tío, lo traje a mis primos, a los chicos del laburo, y nosotros ahí nos da ganas de abrazarlo porque hacemos la cuenta. Bueno, otra vez pagaste dos entradas, ahora trajiste tres, upa, te debo, te debo plata. A no perderse las funciones son los viernes a las 23.30 horas y sábados 24.30 horas. Se nos habla Pablo Neruda del Paseo a la Plata luego de la medianoche.